Justo antes, justo después, o de manera paralela al tema del doctorcito, un shock político se desencadenó en el gobierno, en el PRM, porque salió el, entre comillas, rumor de que el ministro de Energía y Minas, ese es uno, de que el ministro de Educación, dos, y el ministro de Medio Ambiente serían destituidos. En el caso particular de Ángel Hernández, lo que dijo Martínez Pozo fue que él había puesto su cargo a disposición. Esa noticia causó impacto, corrió como la pólvora, luego llamaron al programa El Sol de la Mañana y se desmintió eso. Y mucha gente vio en aquello como que Martínez Pozo hizo un papelazo. Pero no, el tema no va por ahí. Oigan por dónde veo yo que va o anda ese tema. Miren, no es verdad, y me voy a quedar con el ministro de Educación. No es verdad que ninguna persona que llega a ocupar el cargo de ministro, a men de las vicisitudes, tenga la intención de renunciar. Tiene que pasar algo groseramente grave para que esa persona tome esa decisión. Cuando un individuo llega a ser ministro y más a esa categoría, literalmente hablando, la vida le cambia económicamente y en términos de poder. Esa persona comienza a hacer compromisos que al menos en esperanza o en expectativa le van a mejorar la vida. Ese individuo va completando, recibiendo, completando, recibiendo, y en la medida que va cerrando, vamos a decirlo, cada trato, cada negocio, pues el placer inmediato le obliga a abrir otro más grande. Eso crea en él una cámara de eco que le hace imposible imaginar que en algún punto será destituido, como en efecto puede ocurrir. Lo que pasa es que el placer y la expectativa es tan grande que se da en él un sesgo de impacto exacerbado. El individuo saca de su universo no solo la posibilidad de que lo destituyan, sino la posibilidad de un cambio de gobierno. En pocas palabras, es prácticamente humanamente imposible que un ministro disponga a él a renunciar de su cargo, porque eso lo obligaría a tirar por el caño. ¿Cómo lo digo? Los compromisos que él ha asumido para sí, para su mejoría de vida. Y usted sabe a qué me estoy refiriendo. Descartamos de esa manera que Ángel Hernández en verdad le haya presentado renuncia al presidente. Y sin embargo, aún así, algo hay de cierto en eso, así como lo hay en el caso del ministro de Energía y Minas. Y el de medio ambiente, ahí hay otro caso que explicaré un poco más adelante en otro capítulo. Algo hay de cierto, a pesar de que momentáneamente lo que dijo Martín Esposo parece no serlo. ¿Y qué es la intención del gobierno de destituirlos? No de que uno presente renuncia. Pero quiero que aquí usted preste atención. Oiga esto. Cuando un ministro se entera que lo van a destituir, el primer interesado en hacer que eso corra ante la opinión pública es ese ministro. ¿Y por qué? Bueno, pues porque inmediatamente eso se cuela y lo sabe todo el mundo, el presidente se ve obligado a dejar sin efecto esa destitución. ¿Y por qué tiene que dejarla sin efecto? Bueno, pues porque si él destituye a tal o cual ministro, aún después de que se dijo en la prensa o que lo comentó alguien, ya la imagen que queda es que en el gobierno se están filtrando los decretos. Y queda muy mal parado el presidente que crea la percepción ante la ciudadanía que su gobierno no tiene discreción, que su gobierno no tiene confidencialidad, que su gobierno tiene unos filtros de comunicación o más bien de información de poder ser muy endeble y que algo tan elemental, básico e importante como un decreto presidencial de destitución de un funcionario se filtró. Por eso el mandatario cuando se hace tendencia que van a destituir a fulano, tiene que echarse para atrás y dejar eso sin efecto. Lo que yo estoy viendo en este caso es que Julio Martín Esposo conscientemente, con su segunda, sabrá él qué acuerdo hizo con esa gente, no sé. Expuso eso de la destitución por un lado y de la renuncia de Ángel Hernández por el otro, como parte de esa típica jugada del poder que hacen los funcionarios cuando se enteran o tienen la corazonada de que los pueden destituir. O cuando alguien viene desde fuera más bien y le informa, están haciendo esto en el palacio, cuídate que te van a destituir. O recoge, es recoge que le dicen. Ve recogiendo que te van a, pero recoger es ir cerrando para que estemos claros. Entonces, lo que yo estoy viendo en este asunto, que fue un tema que fue tendencia gran parte de la semana, hasta que finalmente se lo tragó el caso de Otorcito, lo que estoy viendo es una jugada de los propios funcionarios que serían las víctimas, por un lado uno, dos, destitución, y el otro que supuestamente presentó su renuncia. En el caso de Ángel Hernández detiene la destitución porque ahora no se puede ver como que el presidente está actuando en consecuencia. Entonces, lo de la renuncia queda entredicho, queda como en duda, y si lo destituyen habrá quienes piensen que fue el presidente en la especialidad. También de eso un mandatario tiene que cuidarse. Así es como yo veo ese tema de esas supuestas destituciones o renuncias. Pero nunca que este señor, que Martín Esposo, puso un huevo. No, él no puso ningún huevo. Algo hay detrás de ese rumor y esa es la interpretación que le da un servidor. Usted puede opinar, dejarnos su comentario, si está o no de acuerdo, con esta explicación, con esta lectura de un hecho que durante gran parte de esta semana fue noticia. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de trescientos pesos del veinte por ciento de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Super Lotedón, Super Lotedón, necesito ayuda. Viene el Día de las Madres y no tengo dinero. Lotedón te tiene la solución, pa' que te mantenga frío con la doña. Locutor, explícale. Con gusto, Super Lotedón. Agarra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal. Al realizar tus jugadas de la Garra 4, generas un código para participar por un millón gratis, que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del dos mil veintitrés. Bien, de Lotedón. Genera tus códigos semanales desde el primero de mayo. Sorteos los domingos siete, catorce, veintiuno y veintiocho de mayo. Lotedón, tu lotería de las dos. Señores, la quinta pata sigue subiendo, aumentando su base de seguidores. Ya pasó de los mil y las pistas aumentando, gracias al apoyo de todos ustedes. Pero si no saben de qué va la quinta pata, a continuación les dejo un fragmento para que lo disfruten y de paso aprovechen y se suscriban en el canal. Hubo un debate, señores, en el show del mediodía, entre a Iván Jovenegé Cortiñas, ex superintendente de bancos en los gobiernos del PLD, cuando Leonel Fernández, creo que fue tesorero de la República en el primer gobierno, no recuerdo bien el cargo, pero es un funcionario, fue un alto funcionario, hombre de confianza del entorno de Leonel Fernández y un hombre de trato muy decente, chévere. Yo lo he visto, lo vi en el Mirador en varias ocasiones. Pero ese era un baño tibio, ¿cuál fue el lío? Un hombre de trato muy decente. No, pero tengo que ponderarlo, coño, ¿qué vaina hay? Sí, sí, pero el lío va a más lío. Sí, porque el hombre, tú lo ves así, de que tranquilo y vaina, y se ha comido con yuca al director de Pro Consumidor, a Edi Alcántara. Yo no sé, yo no sé si fue un, porque fue un debate. Yo no sé a qué fue Edi Alcántara. O sea, Edi Alcántara fue a coger clases ahí. De verdad, fue a coger clases. No, porque es que imagínate. Eso da pena. Oye lo que pasa. Véanlo, véanlo, señores, que eso da pena. Sí, pero vamos a poner el contexto aquí, porque quizá mucha gente no haya visto de dónde viene el tema del debate. Por eso tienes la introducción, para que tú metas a mano. Recuerden, Pro Consumidor y Edi Alcántara publicaron en las redes sociales, y no solamente en las redes sociales, sino espacio pagado en los periódicos de circulación nacional, en todos los periódicos, lo que se conoce como aportada falsa. Tiene una publicidad pagada diciendo que la República Dominicana tiene la canasta básica alimentaria más barata de la región del Caribe. ¿Qué pasa? Cuando sale eso, todo el mundo pega el bolsillo, abusador, como que la cabana estaba... Entonces, para colmo, él la situó en 66 dólares, porque puse que buscar la imagen por ahí. ¿66 dólares? La situó en 66 dólares. Así que tal. Y todo el mundo le pone la mano en la cabeza, pero imposible. Porque 66 dólares, ¿cuánto son? ¿3.500 pesos? ¿4.000 pesos. Y estamos hablando de que la institución que sí está autorizada, que sí está avalada, y que sí hace una evaluación científica de la canasta básica, que es el Banco Central de la República Dominicana, sitúa la canasta básica dominicana por encima de los 44.000 pesos, que ha subido, tiene una inflación acumulada en estos tres años, por encima de los 7.000 pesos. Solamente la inflación acumulada está por encima de lo que dice Eddie Alcántara, que es la canasta básica alimentaria. ¿Qué pasa? A Iván Jó le respondió por Twitter, entre muchas otras personas, yo incluida, Bárbaro Abusador, y él retó a Iván Jó, vamos a un debate público para yo. ¿Tú lo vas a decir? Él es troll y lo ejerce. No, troll no. Tú eres un troll. Yo soy ciudadano crítico, ningún troll. Tú eres un troll. Ciudadanos críticos. Claro, crítico, crítico, yo crítico. Troll, troll, troll. Entonces, lo retó a un debate público, a Iván Jó lo aceptó, fueron al show del mediodía. ¿Qué pasa? Como tú bien dices, a Iván Jó se lo comió con yuca, porque el tipo es economista, y sabe cómo se evalúan y cómo se supone que se debe hacer una estadística de la canasta básica. Primero, Eddie falló en varias cosas. Él quiso decir que no habló nunca de canasta básica, sino de canasta básica alimentaria, queriendo como diferenciarlo de la canasta básica que uno maneja, que sería la canasta básica total. Aquí yo quiero hacer una parte para aportar ese dato a la gente para que estemos en contexto. Que los economistas, yo no soy economista, pero me gusta documentarme bien de lo que voy a hablar. Ellos la tipifican como CBA, canasta básica alimentaria, y la otra CBT, canasta básica total. ¿Cuál es la diferencia? Que eso, inclusive, no lo dice ni siquiera el gobierno, porque cuando me puse a buscar información, en la página del gobierno, mira, aquí en la página del gobierno, en la presidencia.gob.d habla, RD tiene la canasta básica alimentaria más barata de Centroamérica y el Caribe. ¿Cuánto tú dijiste que publicó, Eddie, y consumió lo que estaba la canasta básica alimentaria, según él? 66 dólares. Con 43 centavos, mira este artículo que dice aquí, mira. Un estudio que hicieron para Honduras, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, dice, la conclusión, bueno, en este pequeño párrafo, de este trabajo explica que en la actualidad el costo de la canasta básica alimentaria de menor valor la posee la República Dominicana, con un costo de CBA, canasta básica alimentaria, de 189,46 dólares, seguido por El Salvador, con un valor de 249,09 dólares. O sea, somos la que la tenemos más económica. Según el gobierno. Ah, según el gobierno. La canasta básica alimentaria, que voy a dar otra explicación de eso para que ustedes entiendan. Primero que quiero señalar, que Eddie dice que son 66. Ey, ey, yo vi el debate, yo no entendí, tú lo estoy explicando a ellos. Exactamente. Tres veces. No, pero no lo del debate, sino los conceptos. Se puso tres veces más barato. No, no, exactamente. Tres veces más. O sea, el gobierno publica en la página presidencia.gob.2 que la canasta básica alimentaria dominicana es de 189,46 y ProConsumidor publicó 66 con... Se potricio. Sí, con 46. Tres veces menos. Tres veces menos. Tres veces menos. O sea, tenemos dos montos en el gobierno. El mismo que en el debate decía que ustedes se contorecen, porque dicen una cosa u otra. O sea, ¿a quién le creo? ¿A la presidencia o a Eddie? Ok, pero ¿qué explicación dio de él de esa diferencia? No, él habló de eso. Él habló de su parte, de su valor. Canasta básica total y canasta básica alimentaria. La alimentaria esa, no la total. Exactamente. Ahora, yo quiero aportar cuál es la diferencia para que la gente entienda de lo que es canasta básica alimentaria y canasta básica total. En estadística, como lo manejan los bancos centrales. La canasta básica alimentaria se cuantifica que son menos productos en el grupo de personas que están en la indigencia. ¿Por qué? Porque se supone que es la mínima cantidad de productos que pueden comprar para subsistir. Y la canasta básica total habla de las personas que se encuentran en la línea de pobreza. Entonces, aquí yo agrego otro jabón al soncocho. Yo digo, concha, entonces, ¿cómo el gobierno me está hablando de canasta básica alimentaria? O sea, que ya oficialmente estamos hablando de que estamos en indigencia como país. Yo dejo esa pregunta en el aire. Porque aquí el gobierno no explica eso, que SBA ni SBT, sino me dice, la canasta básica alimentaria dominicana es la más baja. Son tantos, 189 dólares. Y se vende como un logro. Como un logro no, sino como algo positivo. Cuando estadísticamente la canasta básica alimentaria, repito, habla de las personas que están en la línea de la indigencia. Y la total habla de las personas que están en la línea de la pobreza. O sea, una gente pobre, que es lo mínimo que le cuesta la canasta básica que le mantiene los nutrientes para vivir bien.